Desde el mero lagos de Moreno Ha nacido este nuevo corrido Dedicado a un hombre sincero Muy valiente, noble y al amigo Lleva por nombre Rogelio y Chávez por apellido Es gallo que no sabe rajarse No se asusta de las tempestades En eso se parece a su padre Eso es típico en todos los Chávez Ha llegado a superarse porque Rendirse no sabe En la vida hay triunfos y alegrías Con Rogelio han ido de la mano Más también hay tristezas muy frías En el fondo también ha llorado Al perder a su madre querida Al igual que dos de sus hermanos Y arriba lagos de Moreno con Para Roger Chávez Y que no falten las Pacífico Ni las modelos La frontera cruzó cierto día California lo estaba esperando El inglés muy pronto aprendería Ya logró el gran sueño americano Más Rogelio nunca olvidarán Quien es un día lo apoyaron Música A Rogelio Chávez no le pesen Que ayudar al más necesitado A los falsos amigos de testa De las damas vive enamorado Le gusta tomar cerveza Y a nadie le pide fiado Señores con esta me despido Y estos teres de sobre lo saben En Jalisco hay hombres decididos Pero en lagos hay hombres cabales Vengan todos y canten conmigo El corrido de Rogelio Chávez Y a nadie le pide fiado